Pa'lante, pa'lante, pa'lante con el pueblo, vámonos, vamos pa'lante. Pa'lante, 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 pa'lante con el pueblo, qué bueno, aquí estamos en vivo a través de Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Pues recuerden que estamos en la transmisión en vivo, en vivo, a través de Luna TV y Grucosa, Grucosa, desde los jardines del Gran Teatro del Cibado, donde se está realizando, se está llevando a cabo la Expoferia AmaproSan 2018. Usted tiene la oportunidad de dirigirse allí a ver las grandes ofertas y especiales que tienen los comerciantes de Santiago para todo el pueblo. Vaya, con toda la familia, que hay muchas actividades, además, presentaciones artísticas a partir de las 10 de la noche, todo transmitido desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, a través de Grucosa, Delta TV, Telemilenio, Tele Azul. Estamos también transmitiendo por Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Saludos especiales a todos ustedes, al teleauditorio, que siempre está pendiente a esta producción de excelencia. Pa'lante con el pueblo, buenas noches. Voy a hacer como dice Arely. No, dale pa' allá. Dale pa' allá. De los 10 minutos, ya él tiene 5. 5 no, tiene mucho ahí, pero vamos a dejarlo ahí. 5 minutos, 10. 5 minutos, 10. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de Luna TV Canal 53. Esto apenas empieza porque, como siempre, tenemos un gran contenido para ustedes. Así mismo es, ya no cabe más bienvenida. Así que ya ustedes están aquí, no se muevan de ahí, que tenemos muchas cosas para ustedes. La llamada, que son los 5 iPhone X que regala Fasipago y Luna TV, los 5 que quedan. Así que no se muevan de ahí, aprovechen para que pueda llamar y participar. Nuestra compañera Arely hoy no está con nosotros. Ella no vino, tiene un compromiso con su bebita. Tiene un compromiso personal, sí, con su niña. La bebita se está graduando en el día de hoy. Valentina, nuestra sobrina, está de graduación en el día de hoy. Muy orgullosos de mí, como siempre. Y la familia de Luna TV está regocijada, alegre y feliz, porque es un paso más de la más pequeña de esta gran familia de Luna TV Canal 53. Valentina, entre también a su canal de YouTube. A su canal de YouTube y suscríbase. Para que vean todas las ocurrencias y puedan estar pendientes también de Valentina. Ustedes saben que aparte de su canal de YouTube, la pueden seguir por Chinola TV. También, también. Chinola TV Canal, hermano, de Luna TV Canal 53. Y muy chulo y diverso, me encanta ese canal. Especialmente para los niños. Están ahí muñequitos especiales para niños, señores, que ven ese tipo de muñequitos. No un muñequito sádico ni nada de eso, que presenta en televisión por ahí. Educativos, educativos. Nada de eso. Con contenido, contenido. El contenido que tenemos diseñado para todos ustedes es de suma importancia, por eso les pedimos que se mantengan atentos a sus pantallas. Luna TV está en el aire ya, Luna con el pueblo. Inmediatamente entramos en materia. Entramos en materia y hay que decir que la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, le ha dicho en el día de hoy al Ministerio Público, a la Justicia, al Sistema de Justicia de la República Dominicana, que dé señales de pulcritud, de rectitud y que no se deje torcer, no importa las presiones. Llegó el momento de que el sistema de justicia de la República Dominicana pueda actuar en contra de aquellos, no importa lo encumbrado que estén en la esfera social, no importa a la élite política, económica o de cualquier índole a la cual pertenezcan. Deben pagar por sus hechos, están encartados, están sometidos a la justicia ya. Ahora es el momento de que la justicia juegue un papel determinante. Lo que espera la sociedad, la sociedad que no está contenta, la sociedad que no está contenta, porque ya hace muchos años estamos viendo que muchos políticos, funcionarios de distintos gobiernos han sido sometidos y salen ilesos. Por eso contradigo desde mi punto de vista y quiero que ustedes externen sus inquietudes y sus puntos de vista también con relación a este tema. El Procurador General de la República dijo hoy que luego de que se presentaron los encartados, los que van a ser sometidos a la justicia, el pueblo está viendo que se está trabajando. El pueblo quedó contento, el pueblo está alegre. No, no, para nada, para nada no está contento. Eso es lo que esperaba, inmediatamente la reacción de ustedes. Díganme, ustedes que están en el diario vivir, topándose con la gente, escuchando opiniones. Porque el pueblo puede estar feliz y contento cuando simplemente, bueno, todos estábamos esperando la opinión y que el Procurador General pues hablara sobre este caso de Odebrecht. Y lamentablemente se ha vuelto todo espuma. Mucha espuma y pocos chocolates. Sí, sí, porque lamentablemente no hemos visto resultados concretos, concretos. Pero ya hay encartados, ustedes... Encartados, pero dónde... Que tenemos pruebas, tenemos 50 testigos por un lado, que esto y aquello, pero entonces en ciertas cosas no han accionado. Recuérdese que la justicia es un proceso que se está comenzando ahora. No, y más a la vez, sabemos que es un proceso, pero no pierdan las esperanzas. Sabemos que es un proceso, pero República Dominicana es el país que más se ha tardado en este caso de Odebrecht. Cuando en otros países ya a esta altura, las personas que sí, verdaderamente se involucraron, pues están en prisión. Están condenados. Claro, claro. Ahí le doy la razón a Yesmeli. En Perú, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Colombia, ya hay gente purgando prisión. Sí, claro que sí. Purgando su condena tranquilamente. Y República Dominicana... Estamos en Belén con los pastores, esperando a que la gente se le olvide, al parecer, el caso de Odebrecht, y dejar a todo el mundo en su casa, arresto domiciliario, quién sabe cuántas cosas más, con todos los beneficios del mundo. Y así no debe de ser. Así no debe de ser, verdad. Yo mismo concuerdo con lo que las declaraciones de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, cuando dijo su opinión con relación a que los jueces deben de juzgar con mano dura, sin importar de qué medio social, político esté, pero si usted incurre en una falta grave, usted debe de pagar, así como paga cualquier persona de acuerdo a la ley, no importa si es pobre, rico, político, o de qué índole social pertenezca. Estoy de acuerdo con ustedes, porque a esa altura, como dice Yesmeli, no es posible que en el país donde estaba la oficina de pagos estructurados, de sobornos, que salían de República Dominicana hacia Panamá, hacia Perú, hacia Colombia, hacia Argentina, hacia México, un distribuidor, República Dominicana, con una oficina en Palacio, de donde despachaban los brasileños, no haya nada preso todavía, no haya nadie preso, y todavía se esté indagando, y estemos discutiendo, y estemos diciendo, si tienen culpa o no, y se nota que fue muy selectivo el Procurador General de la República, muy selectivo, porque luego de encartar a 14 personas, al final serán 8, es decir que sacó un grupo, hubo negociaciones durante ese año, y depurando y depurando, hasta que al final, no queda nadie, y recuerden que esos son delitos monetarios, que ahorita tienen prisión domiciliaria, es lo que le estoy diciendo, una garantía económica, grilletes, esas personas podrán hacer lo que les dé la gana, como han hecho, porque el que tiene dinero en este país, hace lo que les dé la gana, en ese mismo tenor, vamos a hablar de Andrés Bautista, que en el día de hoy, ya entregó la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, hoy fue, la asamblea de delegados, en el Hotel Sheraton, en el malecón de la capital, donde Paliza, Ignacio Paliza, ya fue juramentado como presidente del PRM, y la secretaria, la señora Mejía, la hija de Hipólito Mejía, Carolina Mejía, ya también fue juramentada como secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, el señor Andrés Bautista, en el día de hoy, dijo que va a desenmascarar este mamotrecho, que según él, ha hecho el procurador general de la república, y dijo, que si tiene que entregar su vida, para defender el honor de su familia, que no duden, que no duden que él lo haga, que él va a entregar hasta el último hálito, hasta el último suspiro, para defender la honorabilidad de su familia, de su apellido, que tanto esfuerzo le ha costado, que él es un hombre trabajador, y que eso fue un invento del procurador general de la república, pero ha pasado mucho dinero por esas cuentas, ya lo sabe, yo lo que veo es algo aquí, miren ahí lo que dijo el procurador, el señor Andrés Bautista, vamos a desenmascarar este plan rastrero, que se ha armado en nuestra contra, que vamos a defender nuestro honor, hasta con nuestra vida, eso es lo que dice Andrés, en el día de hoy, entregó la presidencia del PRM, que tendrá tiempo ahora para defenderse, no tiene ocupaciones más que sus asuntos laborales en sus fincas, porque él es un productor porcino y avícola, de moca, un potentado de esos rublos, de ese sector, él tendrá tiempo ahora para, junto a sus abogados, organizar una defensa, y salir ileso de todas estas acusaciones, ojalá así sea, otro tema, voy a tratar temas picaditos, picaditos, dígame, 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 dejen opinar también, opinen, hable, hable, aquí todos los políticos van a llegar a un punto, que van a caer como la filita de los dominos, uno tras de otro, nada más digo eso, porque con todos estos casos, el sistema político está corrompido completo, lamentablemente, van a haber algunas fichas que se queden de pie, porque no todos, no todos, no todos van a caer, van a caer, porque hay juventud, que está creciendo, y que aspira a tener un país mejor, con, donde no haya tanta corrupción, y donde los valores y los derechos de cada uno de nosotros se respeten, sí, pero no me hable a mí de que es por juventud, hay mucha juventud, ahora mismo, le voy a poner un ejemplo, pero le estoy diciendo, en el caso de no, todos los viejos que ya están ahí, que ya todos conocemos, usted dio su opinión, déjeme dar la mía, no me hable a mí de juventud, que la juventud no necesariamente es honesta, aquí hay muchos jóvenes que están en puestos de poder, atención, puestos de poder en los partidos políticos, en el tren gubernamental, que están haciendo desmanes, gente que llegó, a la función pública, a hacerse rica, a robar, a robar, y son jóvenes también, hay de todo, yo lo que estoy hablando, hay de todo, a refiriéndome, a no, el mismo grupo de siempre, al que todos ya conocemos, el mismo grupo de ladrones, que lleguen otros ladrones entonces, no, claro que no, jóvenes ladrones, es esa convicción, que realmente quiera hacer algo mejor, y con valores sobre todo, y no solamente jóvenes, sino claro está, todo aquel que quiera hacer las cosas correctamente, bien, bien dicho, Gemeli, Melba, vamos a la primera pausa, esto es, Luna con el pueblo, gracias por estar con nosotros, regresamos en breve, no lo mueva, manténgase ahí, en breve regresamos, con nuestro contenido, no se atreva a moverlo, pa'lante con el pueblo, no se atreva a moverlo, 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 ¡Gracias!